Hola amigos y bienvenidos a un nuevo vídeo del canal de experimentos. Sabéis que es esto, ¿verdad? Son caramelos mentos. Hay un montón de experimentos caseros con este tipo de caramelos, pero seguro que sabéis lo que sucede cuando mezclamos los caramelos mentos con la sustancia X, que en este vídeo sabréis lo que es. Bueno, pues aparte de poner sustancia X en mentos, vamos a ver cómo reaccionan otros comestibles con este polvo blanco maravilloso. Si os gusta la idea, quedaros porque el vídeo comienza. Y aquí los tenemos, los famosos caramelos mentos, que vamos a sacar uno, uno solo. Con uno sobra porque es súper reactivo. Bueno, vamos a preparar la zona donde vamos a realizar el experimento, que simplemente es medio coco con un poquito de papel de aluminio. Y por sí solo el mentos, cuando se le aplica calor, se derrite. No hace nada más. ¿Llegaría a prenderse fuego? Yo creo que sí, si le aplicáramos suficiente calor, pero realmente no es ningún experimento como para ponerlo en ningún vídeo. Pero si lo mezclamos con sustancia X, ahí cambia mucho la cosa. Fijaros la sustancia X, que a simple vista parece azúcar normal y corriente, pero nada más lejos de la realidad. Es otra cosa. Bueno, vamos a poner de nuevo la base de medio coco con papel de aluminio y en este caso vamos a someter la sustancia X al calor a ver qué pasa. Teóricamente esto debería arder en llamas, pero al mogollón. Pero no, realmente simplemente como se derrite y se queda como algo líquido, que luego al enfriarse se vuelve a endurecer. Y nada, ni siquiera un poquito de fuego. Pero la cosa cambia cuando mezclamos las dos cosas, porque la sustancia X se considera un agente oxidante. Por lo tanto, ofrece un montón de oxígeno a la reacción. Y el azúcar lo que es, es el combustible que será acelerado de forma muy enérgica gracias al oxígeno de la sustancia X. Creo que ha quedado bastante claro, pero lo mejor es que lo veamos con nuestros propios ojos. Vamos a poner de nuevo la cáscara de coco y la bolita resultante de la mezcla de ambas sustancias. Prendemos fuego y a ver qué sucede. Como veis, ha habido una clara diferencia de poner o no poner sustancia X sobre el mentos. La mezcla no es la mejor, de hecho ha sido una reacción bastante mala, pero para que veáis que la reacción simplemente poniendo sustancia X por arriba ya se produce. No hay ni siquiera que mezclar. Evidentemente, si se mezcla, se hace una reacción mucho más enérgica. Pero simplemente eso, con que esté una al lado de la otra, ya se consigue un efecto bastante bueno. Y ahí lo tenéis. Ha quedado mucho más quemado que si simplemente le hubiéramos aplicado una llama por encima. Pero qué tal sería la mezcla de azúcar glass, que es azúcar muy, muy molida, con la sustancia X. Aquí lo que es la mezcla es mucho mejor, porque hay mucha más superficie de azúcar en contacto con la sustancia X. Pero si esta última también estuviera en polvo, se maximizaría la reacción, produciendo básicamente la combustión instantánea. De todos modos, con esta mezcla ya se consigue un muy buen efecto. Y por si no os habéis dado cuenta, esta mezcla es muy parecida a la que se usa para realizar las bengalas de salvamento. Vamos con la Nutella. También es un comestible muy alto en azúcar, por lo tanto creo que tiene que reaccionar con la sustancia X. ¿Qué sucederá? Bueno, pues ahí lo veremos. Al ser un poco... no es líquida, pero es semilíquida, así como pastosa, ni siquiera sé si va a funcionar. Le echamos un poquito más por si acaso. Las medidas realmente las estoy haciendo a ojo. Supongo que si fueran las óptimas, la reacción sería mucho mejor. En este caso la cosa no ha ido mal, pero realmente ha dejado un olor muy desagradable en la habitación. Vamos con el cacao en polvo, en este caso un squeak o colacao. ¿Qué más da? Este cacao en polvo tiene muchísimo azúcar también y al ser en polvo, yo creo que se debe comportar de forma similar a la del azúcar impalpable o azúcar glass, como hemos visto antes. Debe hacer una reacción bastante vistosa. Mezclamos y vamos a prender fuego. A ver qué sucede. Sin duda hemos demostrado que este tipo de cacao en polvo tiene muchísimo azúcar, así que no son nada dietéticos. Y esta es la sustancia X que me queda. Parece poca, pero realmente es un montón. Así que si queréis ver más vídeos de este estilo, decidme en los comentarios qué alimentos muy altos en azúcar queréis que ponga a prueba con esta sustancia, la famosa sustancia X.